Hola, estamos en vivo desde Caficultura en el viejo San Juan. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan. Gracias también al equipo técnico del CPI que nos está apoyando en esta transmisión en vivo hoy. que se da en el marco de la campaña de recaudación de fondos anual del CPI y que cuenta con el respaldo de Newsmatch para duplicar todos los donativos que nos entran de aquí a final de año. Así es que toda aportación que usted haga, toda compra que haga en nuestro kiosco va a duplicarse en beneficio del CPI. Les hemos convocado en medio de esta campaña también para repasar los 15 años del Centro de Periodismo Investigativo que se cumple en este próximo 7 de diciembre y que empezamos a celebrar el año pasado. Y he invitado hoy a esta conversación a dos personas claves en ese desarrollo de los 15 años de la organización. Omaya Sosa Pascual, una de las cofundadoras del Centro y también editora de proyectos especiales en el CPI. Bienvenida. Gracias Carla por tenerme. Y a Judith Berkamp, que es abogada y además fue la primera presidenta de la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo y todavía es parte de nuestra Junta de Directores y también es abogada pro bono del CPI, en casos importantísimos de los que hablaremos ya mismo. Gracias a ambas por estar aquí hoy y por todo el trabajo que han hecho a lo largo de estos 15 años por el centro. Ahora quería empezar esta conversación hablando de esos inicios del centro y de cómo fue iniciar un proyecto que en principio no sabíamos dónde estaríamos 15 años luego. Así es que fue toda una aventura, fue una hazaña podríamos decir. Y me gustaría que viéramos una de las imágenes con las que me he topado en estos días. Una imagen importante de esos primeros años del centro. Omaya, ¿qué estaba pasando ahí en ese día? ¿Cuál era el contexto de esa foto? Pues esa fue nuestra primera presentación formal al público, nuestra inauguración oficial, ¿verdad? Cuando ya el CPI, como tres o cuatro meses después de su registro en el Departamento de Estado de Puerto Rico, pasó de ser una idea en la mente de mi colega Oscar Serrano y mía, a ser una realidad gracias al apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y de su entonces decano, Mariano Negrón Portillo, que lo ven ahí a mano derecha, quien se le llevó la idea que pensábamos que para algunos, ¿verdad? Para nosotros no, pero para algunos era una idea escabellada. Él inmediatamente dijo que sí, no le tomó ni cinco minutos decir qué necesitan. Me parece una gran idea, vamos a hacerlo. Y ya estábamos presentando varios meses más tarde, la que ven en pantalla es Mónica González, fundadora en la pantalla, transmitiendo directo desde Chile. Ella es la fundadora del CIPER, del Centro de Investigación Periodística de Chile y una de las pioneras en este tipo de organizaciones, uno de los modelos que nosotros encontramos a seguir para crear el Centro de Periodismo Investigativo. Y que todavía existe en Chile y hace un trabajo importantísimo a nivel de investigación periodística en ese país. Yo me acuerdo de esas, primero, dos cosas que son pertinentes a esto. Primero, que nosotros nos reunimos temprano en el proceso con el decano Luis Negrón Portillo y también su actitud era total acertura. Y la verdad que, aunque la aportación no era mucho, era lo único que había para sobrevivir la organización. Pero la otra cosa que yo me acuerdo de esa foto es que yo estaba maravillada. Esto es en el 2007, 2008. ¿2008? Centro existía por cuatro o cinco meses o algo así. Era como la primera actividad. Y yo estaba, pero, maravillada de que ella podía hablar de este Chile en una pantalla. O sea, esto fue hace quince años. Hoy día parece muy mal. Sí, yo creo que es la primera vez que yo veo esto. Y la comunicación era pobre. Y tú sabes. Era difícil. No se escuchaba bien. No se escuchaba. Pero yo dije, qué maravilla que se pueda hacer esto. Y recuerdo haber visto en estos días también una foto de este día en la que también estaba Brandt Houston. Es correcto. Otro de los mentores del centro. Brandt Houston, quien fue director ejecutivo del Investigative Reporters and Editors, la organización posiblemente más importante de periodistas de investigación en el mundo, fue nuestro asesor y nuestro mentor. Y estuvo también presente vía satélite de comunicación en aquel momento con nosotros. Una cosita que quería decir, que me acordé conversando sobre esto, es que hubo un detalle cuando se le pidió al decano Negrón Portillo que nos apoyara. La aportación pues era modesta a nivel económico, pero hubo dos cosas fundamentales. Nos dio una casa, una sede física, nos entregaron una oficina desde donde operar. Una oficina de profesores minúsculas, ¿verdad? Pero allí nos metíamos después que fuimos creciendo hasta 10 personas. A 8 personas como podíamos. Sí, yo tengo eso en mi preparación. Correcto. Y aparte de darnos la oficina, la sede física nos dio también apoyo legal. Esa división de la cual Judy va a hablar más adelante. El trabajo con la clínica. El trabajo con la clínica, que es el que nos permite y nos ha permitido hasta el día de hoy llevar los casos más importantes, algunos de los casos más importantes, por lo menos en la historia reciente de Puerto Rico, de acceso a información. Y yo en aquel momento le dije al decano, pero esto es totalmente aparte de la universidad. Usted no puede. Esto fue un coctelito que había allí que me llevaron y me lo presentaron. La primera vez que lo conocí nos dijo que sí. Usted no puede meterse en nuestra oficina ni nadie. Nos tienen que dar un seguro aparte, una llave única. No pueden intervenir con nuestro contenido nadie. Nosotros no tenemos nada que ver con la universidad. Dijo, no hay ningún problema. Y yo tengo que decir que al sol de hoy, la universidad interamericana jamás... O sea, ese seguro de esa llave sigue siendo el mismo. Era un lío cuando se perdía, porque entonces había que mandar a hacer una copia. Yo no sé dónde, nadie tenía copia de la cerradura, mantenimiento. Tú sabes, era un lío, pero ciertamente ha sido un orgullo para nosotros tener ese apoyo. Y hoy día esa oficina todavía, en casa del CPI, existe. Desde ahí trabaja Carlos Ramos Hernández, uno de nuestros abogados. Que está aquí. Que está aquí hoy. Después de hoy. Y que hace trabajo en el tema de transparencia, acceso a la información. Acaba de presentar hace unos días una investigación muy importante. Y en conjunto con la clínica, que está en el segundo piso de la facultad, pues entonces hemos podido llevar más de 35 casos de acceso a la información que hemos podido ganar, ¿verdad? Que hemos podido obtener los documentos que hemos pedido y exigido al gobierno. Y quiero aprovechar y mencionar que hoy publicamos una investigación bien importante que surge de un litigio que se empezó hace un año, pidiéndole a la policía de Puerto Rico información sobre los policías que han cometido actos de violencia doméstica o feminicidio directamente. Y esa recopilación de datos y el análisis de todos esos datos de la pasada década, hoy la presentamos en una investigación de Cristina del Marquiles con periodistas del Miami Herald, en colaboración con el Miami Herald, como resultado de ese litigio que nos tomó casi un año de lograr llevar, que nos entregaran los materiales y poderlos analizar porque estaban de una forma completamente desorganizada y era imposible de trabajar con ellos. Así es que ese apoyo que nos dio la Facultad de Derecho y que nos sigue dando la clínica de la Facultad, pues es fundamental para el trabajo periodístico que todos los días presentamos al país. Judith, estuviste como presidenta de la Junta del CPI desde sus inicios. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo tú te conectaste con dos locos que querían hacer periodismo investigativo sin fines de lucro? En el 2007, yo me acuerdo como ahora que tú me adelantaste, que me iba a preguntar, pero yo dije, yo no tenía que buscar nada porque yo me acordaba, que uno de esos dos locos, Oscar Serrano, fue a mi oficina y me habló del proyecto. Y me parecía algo como estas locuras de Oscar que no iba a pasar. Pero yo colaboraba y me parecía fascinante. Si estamos hablando de 2007, estamos hablando de la administración de Fortunio, estamos hablando del comienzo de la crisis económica bien severa aquí en Puerto Rico. En términos de mi vida personal en ese momento, pues yo había hecho mucho litigio de derechos civiles y se estaba secando. Ese litigio ya no es muy productivo porque las doctrinas que se han desarrollado son bien conservadores y porque el gobierno estaba en quiebra. Tú sabes, básicamente, muchos de esos litigios eran sobre la policía y sobre el abuso policíaco. Y un aside que debo decir es que todos los casos de abuso policíaco que yo había tenido tenían expedientes anteriores de violencia de género. Todos. Todos. Y la historia está en el website de hoy. Tú sabes, yo lo vi hasta mañana. Pues Oscar me plantea esto, me dice que hay modelos en Estados Unidos, que hay modelos en Chile, Argentina. Y yo realmente, yo dije, pues, tú sabes, colaboro. El momento, tú sabes, tiene los tres pilares, me mencionó los tres pilares, tú sabes, la investigación periodística, la educación e información de periodistas y el litigio. No estaban dictándome como parte del litigio, pero obviamente eso me picó el interés porque yo estaba pensando qué otra cosa se puede hacer porque ya no podemos hacer los casos de derechos civiles tradicionales. Y entonces, yo dije que sí. Después surgió el issue de que ni... Ah, y también me trajo que estaba hablando con Frank Rivera Ramos, que es una persona que yo respeto muchísimo, que iba a haber abogados y abogadas y periodistas en la Junta, yo realmente no había trabajado en una Junta. Yo dije, pues, esto es una experiencia diferente también. No sabíamos nada. Yo me entero de eso ahora. No, yo no sabía nada. A mí me ha pasado una idea, que uno debe tener un deber fiduciario y eso, pero no sé si tú te acuerdas. Pero lo hiciste tremendo. Pero ese primer año hicimos seminarios para educar a la Junta de cómo hacer una Junta. Me acuerdo. Que ninguno de nosotros éramos 30 personas de barra de Junta en Junta, ¿sabes? Entonces, nosotros... Y yo entendí que iba a ser una cosa de calidad. Yo pensaba que iba al fracaso. Ay, Judy, me lo dices ahora. Aún así... Todo el mundo lo pensaba, casi todo el mundo. Aceptaste la presidencia. La presidencia. Esto iba rumbo al fracaso, pero conmigo de presidencia. Pero yo dije que sí. Y yo creo que lo hice como siete años, hasta que unos problemas familiares no me permitieron salir de eso. Y tenemos tremendo presidente en calor, Rodríguez Vidal, por los últimos siete años, más o menos. Vivimos eternamente agradecidas a Judy por lanzarse de eso. Y te mencionó a ti, Omaya, yo te conocía. Porque es el San Juan Star, yo creo. Tuve brevemente en el San Juan Star. Porque yo conozco a muchos periodistas, pero el contacto fue buscar. Eso es así. Y entonces, Omaya, en ese momento, en esos inicios del centro, cuando formalizan la organización, empiezan a establecer una junta de directores, una sede, ¿qué se decía? ¿Qué decía la gente de los medios, los compañeros periodistas? Lo mismo que acaba de decir Judy, que estábamos locos, totalmente locos. Nadie creía que este proyecto iba a poder tener éxito. Nosotros, tengo que decir que la realidad es que la junta, la primera junta que tuvimos era, pero, cinco estrellas, de verdad. O sea, conseguimos que unas personas de la calidad de Judy, de Fren, de muchas otras personas que estuvieron en la junta, a Luis Guardiola, muchos se han quedado en la junta, la mayoría. Patricia Gutiérrez, ahora, acordarme de los once originales tan difíciles, pero mucho, la mayoría, Carlos Ramos estaba desde el inicio, me parece, estaba Antonio Fernández, que falleció, seguro que sí. O sea, tuvimos y seguimos teniendo una junta, de verdad, envidiable, de unos profesionales en Puerto Rico, que están demasiado, que creyeron en esto y se tiraron con sus reputaciones en un proyecto que, pues, realmente, ¿por qué pensábamos que iba a ser, pensaba la gente de nosotros que iba a ser un fracaso? Nunca se había hecho una cosa así en Puerto Rico ni en el Caribe. Aquí nos enfrentábamos a unos medios, a un ecosistema de medios bien pequeños y de pocos, este, verdad, conglomerados bien poderosos que pertenecían a familias históricas en Puerto Rico y, pues, y también los medios de televisión que, realmente, aquí no se veía que había espacio para un pequeño medio de dos periodistas. Aquí, los periodistas nunca habían montado un medio. Bueno, y sin hablar de con qué recursos. Sin recursos, correcto. Todo pelado. Se me olvidó esa parte. Periodistas pelados sin que no se... Todo era donado. Todo era donado. Yo no sabía ni llevar mi chequera y Oscar menos todavía. O sea, realmente, todos no sabíamos correr a una organización sin fines de lucro. What if? Todos nos cualificaban menos. Nuestra pasión, nuestro amor y nuestro compromiso con el periodismo, que era inquebrantable. O sea, y yo creo que ahí, pues, estuvo la clave, que apostamos a que el contenido era lo importante. Ustedes tenían también la sabiduría de reclutar una junta donde habíamos, tú fuese a los profesionales con cierta reputación, pero no solo eso, era toda gente bien honesta, toda gente que no tenía agenda propia. Y queríamos contribuir al bien del proyecto. Y eso no es... No lo estoy diciendo porque estoy aquí frente a un público. Si no fuera así, no lo diría. Pero esa junta ha sido bien armoniosa. Y hemos tenido dificultades y diferencias. Pero no es porque alguien tiene una agenda y quiere poder y ese tipo de cosas que nunca pasa. No, y no solo el bien del proyecto, el bien del país era lo que estaba de fondo. Porque reconocíamos que había una necesidad urgente, Oscar y yo, de empezar a informar de muchas cosas que no se estaban informando, que terminaron en la quiebra, que han terminado en muchas cosas que han sido bien dañinas para la gente, que simplemente no aparecían en las páginas de los periódicos, no se hablaban en la televisión. Y siento que ustedes, como parte de la junta y como profesionales aquí, entendían lo mismo. Que Puerto Rico se estaba ahogando y no tenía alternativas de discusión pública, de cosas importantes. Quería mencionar, cuando yo estaba pensando en esa primera reunión con Oscar y qué me motivó con esta locura de ideas, era también porque por el tipo de trabajo que yo hago, yo tengo bastantes contactos con la prensa. Y yo llevo ahora 45 años en Puerto Rico y los primeros años, a finales de los 70, a principios de los 80, hubo una prensa más vital. Hubo, tú sabes, competencia. Ahora hay poca competencia. Los intereses corporativos siempre están, pero no eran tan fuertes como ya para 2007, donde tú ves un periódico, por ejemplo, que es únicamente lo que dijo fulano y sultano en conferencia de prensa y no hay investigaciones. Y tú ves unas noticias en la televisión que son sensacionalistas y que no son, tú sabes, y no te ayudan a entender lo que realmente está pasando en el país. Sí, sí, que había una necesidad de mayor diversidad dentro de la mesa. Sí, eso, en honor a la verdad, aparte de todo lo que, el contexto isleño y demás, también se agregaba, ese era el contexto de la supercrisis económica de los medios de comunicación, del avance y el desarrollo de la internet que dejó a los medios tradicionales sin fuentes de ingresos. Y entonces ahí sí que desaparecieron todos los asuntos conflictivos, ¿verdad?, de las ondas radiales, de la televisión y de los periódicos. Después de estos años, así, muy, digamos, de empezar un proyecto, llegó al centro Laura Candelas, la gran Laura. Quiero enseñarles otra foto del álbum que he estado viendo estos días. Esa foto. Miren a ver si ustedes recuerdan qué estaba pasando allí. Sí, yo estoy ahí. Sí, mira, esta que está aquí. Oh, my God. O maya, el Iván, este... Eso fue el quinto aniversario. Patricia. Eso fue el quinto aniversario, ¿ya te acordaste? No, no, lo vi. Ah, porque lo dije. El bizcocho, el bizcocho. El bizcocho. Pero sí me acuerdo de la actividad. Me acuerdo porque soy vegetariana y no había ninguna comida vegetariana que tuve. Pero eso pasa en toda la actividad. Sí, no, pero son malísimos en eso. Sí, pero me acuerdo que hubo mucha contentura en esa reunión. No me acuerdo si ya habíamos empezado. Eso sí tiene que ser a recibir algunos grants que hacían más trabajo, más fácil el trabajo. Porque, tú sabes, no lo dijimos, pero esos primeros tres o cuatro años eran 14 mil dólares. Bueno, Oscar y yo los dos teníamos varios trabajos adicionales. Yo tenía, por lo menos, tres trabajos. El CPI, un trabajo en radio y otro trabajo que tenía dando clases. Sí, entonces 7 mil para cada uno. No, imagínate tú, no se podía. No había mucho apoyo para materiales y eso. Nada, nada. Era el estipendio de 600 dólares. Aquí yo creo que aquí ya se estaba acelerando. Estaba empezando a tener una base un poco más sólida y obviamente de ahí está Laura, que fue excelente como la primera directora ejecutiva. Había mucha alegría en esa foto. El Iván, uno de nuestros primeros periodistas del centro, estaba ahí, jovencito. Patricia Gutiérrez, miembro de nuestra junta. Sí, este, Laura, Judith y Oscar, obviamente, fue evidentemente una foto de esa fiesta que no voy a poner aquí, ¿verdad? Porque, pero que sí se veía mucha alegría. Así es que ese fue un momento importante. En los últimos años el CPI ha sido testigo en primera fila muchas veces y a veces como medio protagonista también de eventos históricos importantes para el país. Quisiera que ustedes ambas hicieran una reflexión de cuáles son los momentos que consideran más importantes en la historia de estos 15 años del CPI. Yo voy a empezar porque... Tú tienes la lista. ¿Ah? Que tú tienes la lista en la cabeza. No, 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 pero, pero realmente cuando empecé a pensar en esto de esta mañana, pensé en la... Realmente de los últimos cinco años. O sea, no es que no había antes de eso, pero uno piensa de temería. Y yo quería empezar precisamente porque Omayo no se va a hacer así. Pero yo creo que hay que reconocer el rol del centro después de huracán María. Y específicamente mencionó a María en términos de la investigación sobre las muertes. que no era una investigación que Omayo fue a los funerarios, a los pueblos, a las plazas de los pueblos chiquitos, para saber si esos 16 que decía Trump o 17 que decía Ricky o a la empresa. Ricky lo decía y Trump lo repetía. O después, cuando dos meses después dice Pesquera que habían 64 y todos nosotros sabíamos que eso era mentira. Pero si no fuera por el trabajo de Omayo y otros del centro, en unas condiciones... Y Jenny Fernándezcovich, que está aquí, que se unió a Omayo. Sí, Jenny. Está acá al lado de nosotros. Que sabíamos que Puerto Rico era un desastre. Y que la respuesta al desastre era peor que el desastre. Y eso llegó a tener implicaciones que el gobierno tuvo la necesidad de contratar un estudio. Que encontró 3.000 muertos. Que Harvard hizo otro estudio, que encontró casi 5.000 muertos. Y yo creo que eso fue un momento en que el CPI, si no fuera por el CPI, y el empeño de ustedes de hacer esto, no se hubiese tenido ese riesgo histórico o todas las escuelas que nos afectan hoy en día. Sí, de acuerdo. Momento número uno. Y el tuyo, ¿cuál sería el uno de los más? Bueno, ese era uno también. Y solo menciono que pues fue, o sea, si el CPI ciertamente no hubiese existido, no se hubiese tocado. Muchos medios estuvieron muy tímidos en tocar el tema durante meses. Sí, porque no era solamente el tema de los muertos. Era también todo el colapso del sistema de salud. Lo que estaba pasando en los hospitales. Enfrentarse a Héctor Pesquera, que había sido bien difícil enfrentarse a Ricardo Rosario y a su grupo. Realmente, pues, tuvimos mucha suerte en tener al CPI, ya el CPI tenía confianza también de los profesionales que nos ayudaron en todos lados. Se unió Jennifer Wiscovich al grupo. Al final se unieron otros medios de prestigio hasta AP en Estados Unidos. Terminamos siendo, empecé yo sola, terminamos siendo más de 30 entre el equipo del CPI y de otros medios. Y pues, esta historia le dio la vuelta al mundo. Así que sí, ese para mí también es un momento. También que marca el asunto de que esto es de vida o muerte para Puerto Rico. Y muestra las consecuencias tan nefastas que tiene para todos los que vivimos aquí. La negligencia del gobierno, la corrupción, el mal uso de fondos. Lo vimos ahí, se dijo. Y como tú dijiste, Judy, la respuesta fue peor. Y ahora con Fiona, que fue una porquería de tormenta, pues vimos como ya empezó el asunto, ¿verdad? O sea, estamos todos a riesgo y hay que exigir que las cosas mejoren. Porque un huracán como María, a mi percepción es que no va a matar 3.000, va a matar mucha más gente en esta ocasión porque estamos peor, mucho peor de lo que estamos. Pero pues pasando quizás a otro momento histórico. Pero antes de terminar con María y los muertos, quiero señalar que los licenciados Luis José Torre Asensio y Steven Klausel, gracias. Eso es una de las, a mí no es el primer caso, hubo casos anteriores, pero ese caso, ese evento combinó el trabajo periodístico del momento de ir a buscar la información. El trabajo de acceso a información que consiguieron del récord demográfico, la muerte después de una lucha bien fuerte. Y el trabajo de utilizar esa información es reclutar gente, que a lo mejor tú puedes hablar de eso, para hacer análisis de la información y realmente hacer esa etapa. Porque el CPI, y esto es ya más en la actualidad, tiene una capacidad enorme de analizar la información que uno consigue. Y a través de los litigios muchas veces conseguimos, yo no conozco computadora, pero X gigabyte de información. Y lo que es importante es que el CPI en este momento tiene la gente que pueda analizar esa data también. Definitivamente, definitivamente. Y esa base de datos de mortalidad de Puerto Rico está disponible desde ese momento para todo el que quiera y necesita analizar las causas de muerte en Puerto Rico y situaciones de salud pública. Así que sí, eso es bien importante. Además de María, hay otro momento que quería mencionar. María, pues definitivamente el chat del gobernador Ricardo Rosselló y cómo eso terminó con una explosión de parte de la ciudadanía que estaba harta de todas estas cosas, de muchas cosas que venían cocinándose desde la recesión hasta los muertos del huracán María. Y pues que hayamos podido descubrir en equipo, Luis Valentín, Carla Minet y yo, toda esa conversación oculta de cómo realmente manejaban nuestro gobierno como si fuera pues un club privado de amigos, de relajo, ¿no? Un boys club insultando a todo el mundo, menospreciando a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, burlándose de todo el mundo y encima dando información privilegiada a personas que se beneficiaban y beneficiaban a sus clientes con contratos. Pues realmente nosotros no esperábamos lo que detonó, la chispita que detonó y eso terminó pues con la primera renuncia de un gobernador electo en Puerto Rico, definitivamente algo histórico. Omaya, ahora mismo tú estás liderando, pero llevas varios años desarrollando un trabajo en el CPI, que es una red de periodistas caribeños que se han estado formando y recibiendo mentoría de nuestro equipo de trabajo, tomando talleres, pero también desarrollando proyectos e investigaciones conjuntas. ¿Hacia dónde va ese proyecto, verdad? Mirando hacia el futuro, quizás el próximo año, ¿por dónde va ese proyecto de esa red caribeña? Pues mira, ese proyecto cumple, cumplió ahora cinco años, ha sido un proyecto bien chulo, bien trabajoso, bien difícil porque pues estamos todos en el Caribe, compartimos problemas, pero no nos hablamos, hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes culturas por el asunto colonial, a la misma vez tenemos la misma cultura isleña, es un poquito una locura, pero hemos logrado juntarlos, juntar buenos periodistas de más de 20 destinos en el Caribe y vamos haciendo investigaciones de temas que no son urgentes como pues el efecto del cambio climático, el efecto del sobredesarrollo, de hecho nuestra más reciente investigación grupal es finalista en la convención de periodismo latinoamericana de periodismo de investigación que empieza mañana en Río de Janeiro, así que pues crucen los dedos por nosotros, aunque hay muchas investigaciones muy importantes, pero allí Puerto Rico va a estar y eso es el resultado de este grupito caribeño, ¿hacia dónde va? Súper importante, que esto ha sido tan trabajoso, aparte de todo lo que digo, ¿verdad? y los idiomas y demás, es que ha sido de poquito en poquito, de piloto en piloto, con las fundaciones que han creído en nosotros, pero finalmente tenemos un proyecto multianual, dijeron, esto ha quedado muy bien, vamos a confiar en ustedes tres años corridos para que este proyecto crezca, amplíe y podamos entonces también empoderar las redacciones pequeñas de la región con equipitos de investigación de sus editores y periodistas formados por el grupo de aquí, del Centro de Periodismo Investigativo y eso está comenzando a partir de este año. Así que pronto nos visitarán estos periodistas caribeños el año próximo para arrancar ese proyecto que nos permitirá hacer más investigaciones y más proyectos colaborativos de impacto. Judy, antes ya nos tenemos que despedir casi, pero tú tienes tu agenda de los próximos, de las próximas semanas y meses, es una agenda que se acerca a un momento cumbre podríamos decir, ¿verdad? Que esperamos que ocurra en enero cuando en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se vea el caso del Centro contra la Junta de Control Fiscal. Obviamente no tenemos que exponer los detalles de estrategias del litigio, pero sí en un sentido hablar de qué importancia va a tener ese momento para el Centro. Primero quiero decir que todo esto empieza en el 2016 cuando el Centro trata de conseguir tanto de la Junta como del Gobierno de Puerto Rico un sinnúmero de documentos cruciales sobre el trabajo de la Junta que ellos habían anunciado la mayoría de ellos que iban a estar disponibles pero después la batalla grande ha sido para las comunicaciones entre las agencias federales y la agencia de Puerto Rico con los miembros de la Junta que ellos han tenido han sido muy celosos y no quieren por alguna razón dejar que el pueblo de Puerto Rico sepa qué estaban haciendo pues empezamos ustedes empezaron con una solicitud y ya para el primero de junio de 2017 erradicamos las dos demandas ahora apuntamos una victoria bien grande en mayo de 2018 cuando el Tribunal Federal que es el único foro donde Promesa nos permita ir con una solicitud de información a la Junta no escogimos ese foro es el foro indicado en la ley Promesa pues en el mayo de 2018 ganamos un caso contra el caso básicamente los básicos del caso contra la Junta que el Tribunal Federal rechazó todos sus argumentos y en estos últimos seis años que hemos estado bajo la Junta yo creo que es el único que se ha apuntado a favor del pueblo pero eso fue una apelación y es complicado pero eventualmente ganamos en el primer circuito que es el Tribunal de Apelaciones en Boston que atiende los casos de Puerto Rico y ganamos también pero la Junta apeló o pidió asesorar revisión en el Supremo de Estados Unidos y hace como un mes el Supremo emitió el auto que quiere decir que van a ver el caso el Supremo de Estados Unidos ve como 65 casos al año así es que el interés en este caso es enorme no solamente en Puerto Rico fuera de Puerto Rico en las revistas de negocio en Estados Unidos etcétera y han montado una defensa bastante grande ahora un día podría yo sé que Carla no quiere que yo entre las cuestiones legales que son complicados pero el caso tiene que ver con acceso a información que es lo crucial en el caso pero también sobre la naturaleza del coloniaje en Puerto Rico y entonces tiene muchos matices es bien complicado hay mucho interés en el caso se va a argumentar probablemente la tercera semana de enero y después esperamos la decisión entre abril y junio y yo creo que es un logro increíble de CPI yo hubiese preferido que el Supremo no emitiera el auto porque me gustaría que hubiésemos ganado en el circuito ya pero aún así es un momento donde los issues de Puerto Rico va a ser front and center y yo creo que es bien importante y que vamos a ganar y que vamos a ganar vamos a ganar por supuesto que la junta va a perder uno gracias Omaya y Judith por crear el CPI verdad porque ustedes han estado creando esta organización ya 15 años y por creer en el CPI este a nuestra audiencia antes de despedirnos les recuerdo que el pareo de donativos de Newsmash es posible gracias a entidades y a oficiadores como SESMI el Centro de Servicios Médicos Integrados Jonathan Logan Family Foundation Knight Foundation y Heising-Simmons Foundation para apoyarnos pueden acceder a nuestra página web periodismoinvestigativo.com y pulsar en la sección que dice donar ahí pueden seguir los pasos que se indican pueden también donar vía paper tarjeta de crédito a TH móvil cheque o adquiriendo artículos en nuestro kiosco a propósito del kiosco hoy lanzamos una oferta especial del bolso negro gratis como este que estoy mostrando aquí y ese ese bolso será gratuito con la compra de cualquier otro item de nuestra de nuestro kiosco les agradecemos caficultura por habernos recibido aquí hoy en el viejo san juan gracias a tamara sosa pascual por siempre apoyar nuestro trabajo gracias a los donantes que llenaron llegaron hasta aquí a nuestro equipo de trabajo que está siempre al pie del cañón gracias por estar con nosotros hoy nos despedimos hasta luego antes de despedirnos puedo que no hablamos de la llegada de carla minera ay muy importante dios mío agreguen dos minutos cambio un montón de cosas y ha sido muy positivo y se ha crecido un nivel increíble desde tu llegada ha sido exponencial el crecimiento de dos reporteritos part time somos un equipo de más de 20 personas más colaboradores con un presupuesto digno una sede fija y pues estamos trabajando con algunos de los medios más grandes del mundo en cosas conjuntas así que Carla ha sido fundamental perdona mi atrevimiento no para nada estaba diciendo adiós pero había que decirlo y saben que 15 años el CPI es vital donen por 15 años más porque aquí estamos todos fajados especialmente esta que está aquí que no duerme gracias a todos y a todas gracias Nore hasta la próxima gracias a todo el equipo de desarrollo sí